Cuando yo digo que estas crisis te cuestionan y te hacen replantear las cosas, nos hemos replanteado también cuántas artesanías queremos tener y qué artesanos queremos tener. O sea, sí es importante para nosotros un montón de los procesos ahora. Cuidamos que sean procesos amigables con el medio ambiente. Queremos asegurarnos de que el producto venga del artesano y le beneficie directamente al artesano. Que no es que se vaya a una cooperativa y seguramente no les llegue a ellos, sino que queremos asegurarnos de que el bienestar llegue directamente al artesano. También atrás de lo que hacemos hay una gran misión social. No es comercial netamente. A nosotros nos interesa que los oficios no desaparezcan. Que se mantengan porque habla de quiénes somos. Es un país lleno de gente que sabe trabajar muy bien con las manos y lo importante es que ellos sigan haciendo su trabajo y tengan una vida digna con eso.